¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al noveno programa de pensamiento crítico. Uno de los interrogantes que ya subyace en la clase política dirigente y que se la vamos a tratar de trasladar en este ensayo a ustedes, tiene que ver con cuándo y cuántas veces podemos llegar a votar el año que viene. Esta será la primera parte del programa. En la segunda parte del programa, con una entrevista con Darío Capitani, legislador provincial y presidente del PRO, estaremos analizando y adentrándonos en otro tema que está en estricta actualidad, que es el tema de las tarifas. Pero vamos con la segunda entrega de lo que hemos dado en llamar, por el Palacio 2019. Y ahí tenemos la primer placa. Esto sería lo que prácticamente está definido. En el plano nacional, en la carrera por lo que está de fondo, la Casa Rosada, está previsto las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las paso en agosto. La elección presidencial nacional para distintos cargos en octubre y si fuese necesario una segunda vuelta en noviembre. Esto es lo que está definido y ya se impone o existe como dato cierto en el escenario electoral del año que viene. Pasamos al ámbito provincial. En el ámbito provincial, allí con el PANAL, la Casa de Gobierno de fondo, la elección provincial, una ventana amplia, estaría definido que Schiaretti va a separar la elección provincial de la nacional y la ubicaría en este plazo que va desde abril hasta julio. Los más cercanos al gobierno les gusta señalar a mayo y a junio como los dos meses más probables. Esto nos deja abierto un escenario para preguntar qué pasa en Villa María, cuándo se vota en Villa María. A ver, nos vamos a apoyar. Mire, ahí está. El interrogante de la elección municipal por el Palacio 2019, el Palacio Municipal de fondo, y esto que está ahí escrito es lo que dice la Carta Orgánica Municipal. Bajo el título, época de la elección, desdoblamiento, impone separar la elección municipal de cualquier otra. El artículo 194 dice, la elección de las autoridades municipales deberá efectuarse por lo menos 60 días antes o después, dos meses antes o después, de toda otra elección nacional o provincial. Y entre 90 y 45 días antes de la expiración del mandato de las autoridades en ejercicio. Esto nos deja planteado un escenario en donde estos plazos que impone la Carta Orgánica Municipal, otro año más bajo este escenario que analizamos, va a ser imposible de cumplir. Con lo cual quedará en la discrecionalidad del Intendente Martín Gil, definir la fecha de la elección. ¿Cuándo será esa fecha? Algunos analizan de qué sería antes. ¿Por qué antes? Y evitando que esté definido lo que pueda pasar en la provincia, donde Unión por Córdoba tiene una parada difícil, a manos de Cambiemos, y evitando también el escenario nacional donde se supone, y todo es un hecho, que Mauricio Macri va a ir por la reelección. Otros hablan, u otra posibilidad sería votar al medio. Un riesgo. ¿Por qué un riesgo? Porque si vota al medio de la elección provincial y nacional, y ya está definido que Unión por Córdoba pudiera perder, o Cambiemos hubiese ganado, es un riesgo votar con un gobernador ya definido de otro signo político. Y al último, bueno, al último, el riesgo se acrecienta. ¿Por qué? Porque allí tendría definido lo que pueda pasar en el ámbito provincial y lo que pueda pasar en el ámbito nacional. Claro está que tampoco hay que negar y decir que si Villamaría decidiera votar adelante, podría tener el riesgo que corre Marco Juárez de que se le baje toda la fuerza y toda la parafernalia del gobierno nacional para intentar ganar la ciudad de Villamaría. Lo que sí también vamos camino a un año 2019, como ha pasado en otras oportunidades, donde, mire, le diría que ya es un hecho que se va a votar en cuatro oportunidades. Sí, lo escuchó bien, en cuatro oportunidades. Elección municipal, elección provincial, las paso y la elección presidencial. Y pudiera haber una quinta elección, como pasó en el 2015, si hubiera que recurrir a una segunda vuelta. Este es el escenario, lo dejamos planteados, veremos con el correr de los meses y de los días qué puede pasar, porque podríamos estar por allí a un año de la elección municipal. En otro tema, y ya que lo mencionamos, el Marco Juárez se vota ahora, muy prontito. Esto nos lo cuenta el actual intendente Pedro de la Rosa. En el 2014 fuimos elegidos para llevar adelante la administración municipal, siendo la primera municipalidad del país que despega sus elecciones municipales con respecto a las generales nacionales. Y este año, en el 2018, nos vuelve a tocar de nuevo repetir un año antes de las provinciales y nacionales que se van a realizar en el año 2019. Hay muchas expectativas por el resultado de esta elección y muchas expectativas también cómo se desenvuelve la ciudad de Marco Juárez con respecto a lo que es la política provincial y la política nacional. Por lo tanto, siempre crea expectativas en cuanto a quién es el que va a ser el próximo sucesor de los destinos administrativos de la municipalidad, siempre hablando en términos políticos. Nosotros hemos fijado fecha para las próximas elecciones, el 9 de septiembre, y por lo tanto ya se genera a vivir un clima de expectativa política con respecto a estas próximas elecciones. En el 2014, en el 2014, Marco Juárez fue en donde empezó este hecho político que hoy se llama Cambiemos en la provincia de Córdoba. Bueno, ahora, el 9 de septiembre, como lo anuncia su intendente, será otra vez un caso testigo en donde se abrirá el cronograma electoral que luego será muy nutrido, como decíamos al principio, a lo largo de todo el año próximo, el 2019. Vamos a la primera pausa, unos segunditos nada más, y luego dialogamos con Darío Capitán. Segundo bloque en Pensamiento Crítico está con nosotros el legislador provincial y presidente del PRO del Macrismo en la provincia de Córdoba, Darío Capitán. Darío, buenas noches y gracias por venir. Un gusto estar aquí con Leo en esta nueva etapa de Pensamiento Crítico. Bueno, muchas gracias. Sí, varios nos equivocamos con el viejo nombre, pero bueno, hoy es Pensamiento Crítico. Así es. Veías el primer bloque, analizábamos cuántas veces, seguramente van a ser varias, que vamos a votar en Villa María, como ya ha pasado en otras oportunidades y en otras ciudades. ¿Te imaginas cuándo o analizás cuándo puede llegar a ser la fecha de la acción en Villa María? Bueno, no, no, Leo, porque esto básicamente depende del Intendente Gil cuando deba convocarlo. Va a quedar a su distracionalidad porque va a ser muy difícil cumplir los plazos de la carta orgánica. Claro, pero más allá de esa formalidad que tenemos fijado por carta orgánica entre los plazos de vencimiento de mandato y entre una y otra elección, y eso evidentemente ante la aún incertidumbre de la elección provincial misma, de cuándo votar, entendamos que lo único fijado son las pasos por ley, digo, las pasos nacionales y octubre del año que viene las generales. Y de vuelta, digo, esto es un viejo reclamo siempre de los actores de la oposición que pretendemos previsibilidad, y lejos de esto, fue el debate de la elección de cuándo votar en Córdoba días pasados, y digo, votar Villamaría o cuándo lograr hacerse, la verdad que depende del Intendente y seguramente dependerá también de cómo se presente aquel escenario del año próximo. ¿Provincia podría ser mayo o junio en lo que se está evaluando? Bueno, sí. Mediados de año, digamos. Sí, a mediados de año, desde mayo en adelante. Sí. Todos visualizamos las intenciones del Gobernador de poder precipitar lo que más pueda su elección provincial para poder ser reelecto. Esto lo manifiesta, no él públicamente, digo, sino los mecanismos que pone a discutir en términos de su interés, leyes provinciales para cuándo votar. Me parece que, de vuelta, esa incertidumbre de poder resolver cuándo se bate una elección es una cuestión ya obsoleta en la política actual donde esto debería estar fijado por normas, saber qué domingo de cada cuatro años votamos las autoridades. Por supuesto, y me parece que habla de lo lejos que estamos aún como mecanismo político y electoral en estos estamentos, tanto municipal como provincial, de fijar reglas, que no se discuta precipitadamente estas cosas, sino que se reduzca en todo caso a un periodo de proceso que también debería ser legislado para poder hacer elecciones. Ahora, ¿por lo pronto ustedes van a presentar el primero de junio, entiendo, equipos técnicos? Bueno, pero eso justamente va atendiendo la cosa política. Nosotros creemos desde el espacio, cambiemos, desde lo más amplio del espacio cambiemos, que debemos encarnar un programa de gestión, un programa que se transforme en una propuesta, que se transforme en el pensamiento de la ciudad a partir del año 2019, y consideramos, Leo, que es una medida inteligente en pos de procurar que nuestro espacio cambiemos crezca en la ciudad, sin anteponer candidaturas, sin definir candidaturas en ese contexto, poder poner a la sociedad, ya no solo los partidos políticos. ¿Un centenar de personas van a presentar? Sí, a ver. ¿Pero hay gente que se suma a la política, que confía en un proyecto político? Bueno, creeme que, y lo estamos interactuando todos estos días, aquí hay personas con mucho interés de poder hacer de su conocimiento, de su experiencia en la participación pública. Y creeme que ese es el gran desafío político que nos hemos fijado. Por eso digo, lejos de poder discutir una candidatura, lejos de poder discutir con quién o cómo ganamos la ciudad de Villa María en el año 2019, nos adelantamos en pos de ese crecimiento, en decir, generamos un espacio de participación abierta, ya hasta excluyendo los partidos abiertos de cara a la comunidad, en ir a buscar esas personas capaces en cada uno de los temas. O sea, personas son un equipo de gobierno, más que un equipo de gobierno. Bueno, sí, y creeme que va a ser una mínima que nos hemos fijado a los efectos de encontrar ese pensar Villa María que le vamos a denominar, en pos de qué hacemos con nuestra ciudad pensando en los próximos, no cuatro años de elecciones, sino en los 20, 30 años que la ciudad merita desarrollar. Y ese es un desafío político, pero lo estamos tratando de implementar con la mayor amplitud política, después veremos los resultados, estamos muy optimistas de conocer cómo ese trabajo se va a profundizar de cara, de vuelta, a poder proponer soluciones a cada uno de los problemas. Ahora dice, ¿cómo ver Villa María? No sé si encontrar un problema hoy superior al tránsito y en lo coyuntural la declaración de emergencia vial. No sé si hay otro problema, quizás está lo de la vivienda, que son problemas también comunes. ¿Qué opinión tiene del tema vial, del tema tránsito, de la emergencia? Lo dijimos en algunos medios, Leo, a ver, fuimos claros. Nos hubiese gustado en el ámbito del Consejo Deliberante poder debatir una norma que esté a la altura de la realidad de hoy, algo innovador, algo de vanguardia, algo que a la luz de la realidad, y esto no, por supuesto, es culpable de la gestión del Intendente Martín Gil, sino es el cúmulo de la ineficacia en muchos años, en muchos tiempos, de generar una cultura en la que todos somos responsables. No solo el gobierno o la mayoría o la oposición, sino entra en juego en el comportamiento de toda una comunidad. Digo, nos quedamos con ese sinsabor de que todo lo que se discutió en esa ordenanza son letras escritas en un montón de normas de mucho tiempo. Aún así, nosotros nos ponemos adelante. En esto, el Intendente que lleva adelante un proceso de poder articular con la comunidad para poder resolver la cuestión vial de Villa María, nosotros somos los primeros en ponernos a ayudar. Para eso articulamos, y de hecho estamos esperando en la agenda del Intendente la posibilidad de llevar un encuentro con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con Carlos Pérez, que es el titular, para que logre volcar todos y cada uno de los... Está por venir, porque sé que estuvieron los técnicos. Los técnicos estuvieron. Esto se ha generado acompañamiento de las distintas direcciones de la Agencia Nacional, queremos con Martín poder sentarnos en Buenos Aires y lograr todo el acompañamiento de cada uno de los programas que sirva, que ayude, que sea un aporte para lograr paliar este frágil. En esto nosotros no hacemos política. Sabemos que la problemática es de la comunidad y en todo lo que podemos ser facilitadores, articuladores para ayudar a resolver el problema, somos los primeros en ponernos al lado del Intendente a la hora de buscar estas soluciones. O sea que no se prenden por ahí, no sé si es el término, en esta crítica de que esto se lo ve como algo eminentemente recaudatorio y no se está buscando la solución al problema. Bueno, sí, a ver, el tema vial, como vos bien sabés, Leo, no es una cuestión, a ver, una emergencia no es una cuestión de que de un día a otro lo resolvemos. La problemática del tránsito en general, que es de la comunidad, viene en consecuencia de políticas fallidas de muchos años. Aparte pasa, bueno, venimos de una tragedia ayer en la playosa, pasan las rutas, pasan... Nos pasa en la ciudad todos los días, con muertes, con situaciones totalmente desagradables, pero va mucho más allá del impulso de la comunidad también respecto a respetar normas o no. Esto no vamos a claudicar diciéndolo, que hemos tenido un Estado municipal recaudatorio en su sistema de licencia anteriormente, en su sistema de estacionamiento, en el sentido de que no cumplen el objetivo que siempre se ha fijado. Entonces, cuando terminamos diciendo que es recaudatorio, o multas de característica o dimensiones impagables para la gran parte de la comunidad, bueno, habla de que no solo la norma debe ser rígida y dura, recaudatoria, para poder lograr mejores conducciones. Entonces, creo que es un todo, y en eso estamos dispuestos a ser parte de una planificación de ayudar al gobierno local a resolverlo. Mientras charlamos, vamos a ver una captura de pantalla, una de las tantas que se podrían ver y que se ven a diario, con uno de los temas preocupantes, polémicos, que hoy apritan en la sociedad, que tiene que ver, cuando quiera lo compartimos, ahí está, mire. La suba de servicios lleva hasta el 19% de los ingresos. Esto es una nota, bueno, de la Voz del Interior, de la colega Laura González, como otras tantas. ¿Cómo está asistiendo? ¿Cómo se para a esta cuestión de las tarifas? Sí, esa es una estadística real en el salario mínimo vital y móvil en una protección provincial. Digo, no es el porcentaje, ese 19% real al individualismo de cada una de las personas. A ver, entendemos que es el principal desafío que tiene el gobierno nacional a la hora de proponer normalizar tarifas en función de lo devastado que se encontró esto respecto de cuál era la actualización de las tarifas, cuál era el comportamiento respecto de las discusiones de los importes entre una región y otra, entre Córdoba y Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Sabemos que es un problema, Leo, también tenemos que saber desde nuestro espacio y desde nuestros lugares cómo ayudar para que eso no ocurra. Y créeme que las iniciativas de eliminar impuestos, no solo nacionales, sino también provinciales y municipales, ayudan a que eso sea mucho menor. Hoy leía informes locales con la... Bueno, y el Consejo finalmente lo aprobó. Claro. El Consejo lo aprobó. Y felizmente lo aprobó. A la eliminación de la alícuota municipal del gas, como lo había planteado en este programa. Sí, y lo vi. Ahora, también entendemos que en el primer año fue una reducción del 10 al 8 en el gas, hoy la eliminación, cuando en el fondo no hay ninguna contraprestación que presta un Estado municipal respecto del servicio de gas, del consumo de gas en los vecinos. Cero. Ahora, Darío, no sé... Sí, perdón, completa la idea. No, no digo porque tampoco está compuesto esa tasa respecto de una planificación de obras al respecto, oiga, nada. Entonces yo creo que en esto ha habido abuso en los tres órdenes del Estado argentino, no de ahora, desde hace años en el argentino. Ahora no ha habido otra forma de hacerlo que no fuera... Porque realmente en el común de la gente se está sintiendo mucho, se está haciendo muy duro pagar las tarifas. ¿No había otra forma, de último, no sé, exigir a los gobiernos para que resignaran y no por ahí que cayera el peso tan fuerte como está cayendo en los vecinos? Bueno, sí, pero es una política que desde Energía, desde la Nación, se dispuso a recomponer estas tarifas para poder hacer sostenible el sistema. Es decir, esto es una discusión si es aceptable o no, y por ahí se entra en el facilismo de decir, bueno, pero en otra etapa se pagaban dos mangos y en realidad... Acepto que en el pasado tampoco era la forma. No, ni la forma. Y tal vez no en la energía eléctrica, donde Córdoba pagamos entonces caro y seguimos pagando caro. Pero es una cuestión de fondo. A ver, las disposiciones del presidente al respecto son a los efectos de poder generar previsibilidad en todo sentido en el Estado Nacional. Y no es que las tarifas estaban congeladas, bajas desde hace años. Digo, el presidente fue franco en decir que las fuerzas de todos, lo planteo de este modo. Por supuesto que es el principal problema político de estos días que se está discutiendo y batiendo porque sentimos esta problemática individual. Nosotros luego caminamos en la calle, somos de la ciudad, vamos a cada uno de los rincores, sabemos de los problemas de la gente y no es una medida soberbia o antipática que pasa. Por eso digo, cuando hablamos de que el esfuerzo debe ser de todos, el principal, además de la medida de una tarifa, debe ser los estados municipales, el provincial y el nacional mismo a la hora de eliminar impuestos. Porque también es cierto que el 40% de los componentes de nuestras facturas son impuestos. Y a mayor consumo y a mayor gasto, mayor impuesto. Entonces, estamos en los días donde se está debatiendo y espero que felizmente se logre, en tanto nacional, provincial y local, eliminar esta tasa para alivianar esta carga que hay que llevarla adelante, que hay que ser responsables, pero que también debe la sociedad ser parte en el cuidado de los consumos también. Bueno, como no nos gusta que los que pasan por acá se vayan cómodos y no tengan nunca ningún problema, vamos a compartir declaraciones que hizo también aquí en Pensamiento Crítico, quien se autopostula como precandidato a gobernador por el espacio Cambiemos, Luis Juez, hablando de lo local y de lo provincial, para abrir el capítulo político partidario. Nosotros vamos a ir con candidato propio y me llamaría. Y me vengo a convencerlo valianto, yo quiero que valianto sea nuestra candidata de internet. ¿Ah, sí? Sí, sí. Queremos que Jorge, Jorge es un tipo que a esta altura de su vida, él siempre fue el tipo más generoso que tuvimos en Villa María, siempre fue el tipo que más nos acompañó sin pedirnos nada a cambio, sin pedirnos nada a cambio. En el momento que estaba para ser diputado nacional, las circunstancias no lo permitieron. Cuando él no lo esperaba, terminó siendo diputado nacional y fue un brillante diputado nacional y fue un orgullo por el Frente Cívico. Los dirigentes, por ahí son medios críticos con quien conduce el espacio Cambiemos o el principal referente de Cambiemos en Villa María, que es Darío Capitani, porque algunos dirigentes lo han dicho en notas con nosotros, que no termina de abrir el espacio. Digo, bajo ese escenario, ¿cómo hay que entenderlo esto? Como yo pretendo dirimir con Mestre y con otros dirigentes la candidatura a gobernador, nosotros no estamos pidiendo que nos regalen nada. Probablemente pediremos en Villa María. No se me fica a romper, cambiemos. Pero no, nosotros va a ser, la idea es que Jorge sea candidato de Cambiemos en Villa María, que podamos dirimir en una interna de Cambiemos quién es el que más votos tiene en Villa María para después poder ofrecerse a los vecinos de Villa María. A ver, Darío, ahí, no sé si le gustó más lo que dijo Juego, mi pregunta, pero bueno, es la realidad, hay algunos dirigentes, se lo ha leído, cuestionen el modo de conducción que tiene Capitani y piden como más apertura en Cambiemos. Y además, bueno, aquí concretamente piden paso provincial y nacional. Ojalá existiese el sistema provincial y municipal del sistema de selección, porque en el fondo, a pesar de que es una medida que viene desde el kirchnerismo, Cambiemos nacionalmente, fue el único que usó este instrumento a la hora de dirimir candidaturas. Yo la verdad que me divierte Luis porque lo aprecio mucho, lo quiero, es un buen tipo. Lo que sí creo que, a ver, nosotros tratamos, Leo, a la altura de la etapa que estamos viviendo, no solo en Villa María, sino en la provincia de Córdoba, en un proyecto político que es Cambiemos, que tenemos vocaciones de poder gobernar la provincia y la ciudad en particular, creo que debemos estar entendiendo que este es un espacio diferente. Ahora, ¿cómo se define ese espacio diferente? Bueno, pero a ver... Todos creemos que va a ser Macri. Pero que no hay candidato que valga si no hay proyecto político. Entonces, recién hablábamos lo de Villa María, de poder lograr un espacio de pensamiento, de inserción de la comunidad, de compeneternos en cada uno de los temas para buscar solución y que la sociedad vea que hay un espacio político... En ese espacio te va a estar invitado Balinoto, te va a estar invitado el radicalismo. Pero que no es que deben estar invitados, son parte de esto. Son parte. Después, si el análisis particular de algún dirigente o de algún sector de un partido u otro, o de algún o quien fuere, no se siente incluido en el que se considera una mirada muy particular, nosotros somos tan amplios como que no abordamos tampoco ese problema. Ahora, ¿cómo definen quién? Mirá, yo creo que debemos trabajar en función de las ideas de verdad. Si confluimos, todo aquel dirigente serio y que quiere de una Villa María una administración diferente, si confluimos en lo que queremos, va a ser muy sencillo, Leo, créeme que va a ser muy simple ponernos de acuerdo quién va a representar esto. Entonces, esto es la vieja política. Esto es decir, quiero yo un candidato... Porque viene de Marcos Juárez diciendo quiero un concejal de Marcos Juárez. Viene acá, quiero un candidato acá. Sigue por pueblo pidiendo en un espacio y dentro de un gran espacio. Entonces, no es nuestro problema. A ver, si Jorge, a quien de verdad aprecio, a Jorge Valinato, que de verdad considero una personalidad en la ciudad, con un prestigio, con sus valores, que muchas veces no coincidimos y otras veces podemos coincidir. Esto ha hecho la historia política nuestra a lo largo de los años, con él o no. Debe sentirse parte del sentimiento de lo que queremos buscar y no, el forzar una candidatura. Ahora, trabajaremos por el consenso para lograr. Tario, tengo los últimos segundos. La pregunta que hago es, ¿te anotás en la carrera por la intendencia? ¿Te interesa ser intendente de Villa María? Sí, sí, pero vuelvo a lo de antes. Nos interesa la construcción. Y mi interés, que tal vez sea mi pecado político para el resto de nuestros aliados, de poder expresar que queremos representar un espacio y queremos ser parte y queremos gobernar en esta ciudad, lo limito, créeme, lo limito, y lo pongo como segundo plano a mi aspiración personal, a los efectos de encontrar esa solución que procuramos. En el camino, y esto se lo decimos a la comunidad, en cada una de las reuniones que llevamos a cabo de distintos niveles y de distintas formas, no nos mueve un nombre, nos mueve un proyecto y la persona, porque tenemos personas, dirigentes y de sector que aún debemos amplificar mucho más, con muchas capacidades. Seguramente el que mejor exprese eso. Yo soy un constructor del consenso a partir de una idea. El primero de junio ponemos a andar una idea que deberá ser tan amplia y generosa en función de lo que queremos. A partir de ahí empezamos a construir consensos de quién representaría Cambiemos en Villa María para lograr un gobierno diferente. Darío, sí, un gusto. Gracias. Un gusto, de verdad. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vendrá el tercer bloque, como es habitual. Primero Gabriel Ventura a sumarse, estaremos con el WhatsApp pensado, estaremos con el espacio Pensadores, y al final, al final del programa, le tiro una primicia, le tiro un adelanto que tiene que ver con Villa Nueva. Vamos a la pausa. Último segmento en pensamiento crítico. En el último programa, el Intendente Martín Gil se adentró en un tema candente. Tiene que ver con las tarifas. Tema que afecta en cada uno de los hogares de nuestro país. ¿Qué dijo Gil? Gil anunció que la intención política, o la decisión política, de eliminar la alícuota del 8% que el municipio cobraba, o cobra por ahora, hasta la decisión que tomó hoy el Consejo Liberante, en la factura del gas. Por eso vamos a incorporar hoy a nuestro compañero de trabajo, al periodista Gabriel Ventura, para que nos cuente qué tenemos sobre el particular. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Seguimos hablando de tarifas, seguimos hablando de este caso, de la quita de la alícuota de gas. Hablamos de tarifa con quienes hoy tomaron la decisión de eliminarla finalmente de la factura. Los concejales, ¿qué tienen para decir del tema tarifas Bustamante, Bruno, Navarro y De Falco? Distintos bloques, pero todos hablan sobre un mismo tema. Yo creo que esto, el gobierno de la provincia, conjuntamente con sus intendentes, empiezan a sentir esa presión social en la cual deben tomar medidas. Pero esto no es nuevo para nosotros, el reclamo permanente de lo excesivo que son algunos tributos dado en la provincia de Córdoba, o en el costo Córdoba. Y yo creo que a partir de ahora empiezan a mostrar algún tipo de gesto que no alcanza, que vamos a ir también por la alícuota de la luz y es parte de mejorar las administraciones, que dejen de tener gastos onerosos y que vayan a lo importante, a lo que realmente necesita la sociedad, a resolver problemas. Yo creo que los ejecutivos provinciales y municipales deben tomar medidas con respecto a todo lo que tiene que ver con la presión impositiva. Bueno, respecto del anuncio del intendente Gil de llevar la alícuota cero del gas, obviamente que nosotros compartimos esa visión, no solo porque lo hemos pedido en este año, en el año anterior, desde que iniciamos nuestra gestión, incluso Darío Capitani también en la gestión anterior lo había planteado y el oficialismo siempre lo rechazó. Y en esto compartimos plenamente lo que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, pide en cuanto a los esfuerzos de las provincias y los municipios en quitar de las facturas del gas, pero también de la luz, aquellas tasas distorsivas que generan un componente tributario enorme que en el caso de la luz, por ejemplo, llega al 40%, o sea, de cada 100 pesos, 40 que sean en tributos provinciales y municipales. Así que nosotros estamos dispuestos a acompañar, pero también creemos que esto debe hacerse en el tema de la energía, de la luz, donde cada vecino de la ciudad paga un 10% sobre la factura que debe ser eliminado. Tenemos que saber que los ciudadanos de nuestro país, de la República Argentina, estamos comprando la energía entre un 200 y un 300% más caro que el precio internacional. El municipio de Villa María va a acompañar al gobierno de la provincia de Córdoba en la baja de los impuestos y de las tasas municipales para tratar de, como les decía, aliviar ese impacto tan negativo que están teniendo. Aún así, queremos públicamente solicitarle al gobierno nacional que baje el impuesto al valor agregado, que baje el IVA en la misma proporción que lo están haciendo la provincia y los municipios, o bien que lo elimine. El IVA llega a ser, en el caso de los servicios públicos, entre un 21 a un 27%. Solo de esta manera, eliminando el IVA, ingresos brutos, y las tasas municipales, vamos a lograr reducir entre un 40 y un 50% de lo que cada uno de nosotros tiene que pagar por los servicios de luz y gas. Ahora yo me pregunto, ¿cuál es el esfuerzo que hace la Nación? A ver, ¿por qué la Nación no elimina el IVA? Que sí, eso sí que es el 27%. Porque quiero recordar que la alícuota del 8% en realidad incide sobre la factura en el 4,5%. O sea que sobre una factura de 5.000 pesos en realidad va a incidir en 220, 230 pesos. De todas maneras, es mucha plata. Porque hay sectores que la están pasando muy mal y que no tienen ni siquiera para comer y que esto le va a venir muy bien. Pero yo me pregunto, ¿cuál es el esfuerzo de la Nación? ¿A dónde está la eliminación del IVA? ¿A dónde están los 11.000 millones que se le giraron a la energética? A las que generan el gas y distribuyen el gas. ¿Dónde está eso? ¿Cuándo termina este ajuste? Distintas opiniones leo sobre el tema tarifas que en el último programa de pensamiento crítico con el intendente en el piso de este programa se hizo un anuncio la eliminación de la alícuota de gas algo que hoy concretaron finalmente los concejales. Así es, Gaby. Los concejales lo concretaron porque a la iniciativa que llegó desde el Ejecutivo se le sumó un proyecto que había en el bloque opositor y de esa forma salió un proyecto del Consejo o una ordenanza del Consejo Liberante eliminando este 8%. Ya no se cobra alícuota municipal en la factura de gas. Pero también tenemos nuestro habitual micropensadores. Así es, queremos conocer qué piensan los que están del otro lado de la cámara disfrutando de este programa de pensamiento crítico. Por eso vamos a empezar a hablar de un tema que sigue siendo agenda la emergencia vial y comenzamos a compartir en nuestra pantalla los distintos mensajes. Bruno Escauso dice Es evidente que las medidas tomadas por el municipio con respecto a la emergencia vial están haciendo que todos comencemos a tomar conciencia. Hay que hacer todo lo que sea necesario para salir de esta situación tan grave y dolorosa. Y también le deja saludos al intendente. Pasamos a otro pensador, en este caso a una pensadora, Ebe, que del otro lado dice Claramente que la emergencia vial no es solo responsabilidad del intendente y su equipo de gestión, sino de todos los ciudadanos. Por eso es necesario que tomemos conciencia sobre lo que sucede y destaca el trabajo que se viene haciendo en la materia. Hablamos de otro tema, Leo, de algunos reclamos que llegan a través de nuestro Facebook. En este caso, algo que tiene que ver con las lluvias. Lili dice ¿Qué pasa que vivimos inundados en el barrio industrial? Llegan al barrio San Juan Bautista y a Ruta Pesada y se corta. Que sigan por el barrio industrial, bueno, tiene que ver un poco con el tema de desagües y las obras que se llevan adelante en nuestra ciudad. Y sobre la lluvia llegó otro reclamo a nuestro Facebook que también lo compartimos. Paulo Torres dice ¿Es un río cuando llueves? En Vélez Arfiel al 2500. Distintos mensajes, distintos pensadores que se hacen presente en este noveno programa Leo de Pensamiento Crítico. Es todo por hoy, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias Gaby, ya no tenemos más tiempo, nos vamos, pero nos vamos con un adelanto, nos vamos con una primicia como nos gusta decir a los periodistas. Le voy a adelantar algo, la próxima semana, le diría, si no es en las próximas horas, seguro la próxima semana, el intendente de Villanueva, Natalio Graglia, va a tomar la misma definición que tomó el intendente Martín Gil. Están estudiando y se va a hacer efectivo la eliminación de la alícuota en Villanueva desde el 20% que cobran sobre la factura de gas. Esto significa, según los meses, entre 400 y hasta 800 mil pesos para Villanueva. Muy buen dinero, por lo cual, están negociando con la provincia y también con Ecogas este tema, pero se lo adelantamos, la próxima semana, Villanueva elimina la alícuota que cobra en la tarifa de gas. Nada más, muchas gracias, la semana que viene lo seguimos pensando juntos.